Hola, no juzgar a la ligera, informarse antes de hablar, ser prudente en los comentarios, escuchar con atención y aceptar las decisiones con prudencia son fundamentales antes de lanzar un juicio sobre una persona o situación. Bienvenidos a Usted qué haría, un espacio que le permitirá conocer los argumentos con los que se toman ciertas decisiones que generan controversia en la opinión pública. ¿Llevaría a sus padres o un familiar a un hogar geriátrico? ¿Qué piensa de las personas que toman estas decisiones? ¿Cómo operan estos lugares? ¿Qué recomiendan los expertos? ¿Cuál es la diferencia entre un hogar privado y otro público? De eso hablaremos en la siguiente. La preocupación de todos los seres humanos al acercarnos a la etapa final de nuestras vidas se encuentra vinculada a la edad, al desgaste físico que se hace visible por el paso de los años y sobre todo a las barreras sociales que se generan para poder desempeñar algunas actividades comunes y necesarias a los seres humanos. Muchos adultos mayores en el país han tomado la decisión de pasar su vejez en cómodos edificios para la tercera edad. Otros residen en los hogares geriátricos públicos que ofrece el estado. El cambio de concepto sobre los hogares para adultos mayores viene de un análisis objetivo de la realidad. La expectativa de vida ha aumentado en los últimos 50 años. Se sabe que el número de personas mayores de 65 años en el mundo se duplicará hasta el 14% en los próximos 30 años, pasando de 506 millones en la actualidad a 1,400 millones en 2040. Incluso la tasa de personas mayores superará a la de niños menores de 5 años. ¿Qué pasa cuando un adulto mayor posee una enfermedad como la demencia senil? ¿No cuenta con un cuidador o con un espacio para su bienestar y seguridad? ¿Llevaría a ese adulto mayor a un centro geriátrico? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría si debe tomar la decisión de llevar a un familiar a un hogar geriátrico? ¿Estaría de acuerdo? Yo jamás, jamás dejaría a mis padres en un hogar geriátrico. Es que me parece increíble que hay gente que va y los deja ya abandonados. Ni siquiera el domingo para ir a visitarlos. Me parece el colmo y yo jamás, jamás lo haría. Porque es que mis padres, los viejos, ellos merecen estar rodeados de su familia. Ellos merecen estar en su entorno. Con todo el amor, el cariño de sus nietos, el cariño de toda su familia. Porque es que nuestros viejos nos entregaron toda su vida. De acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dani, en Colombia hay en total 48 millones 258 mil 494 habitantes. El 9.1 por ciento son mayores de 65 años. ¿En qué casos es recomendable llevar a un familiar a un hogar geriátrico? ¿Y qué beneficios trae para nuestros adultos mayores? Que sea nuestro experto invitado quien lo explique. Si decidimos que nuestro familiar requiere un centro especializado es porque nosotros, como familia, no somos capaces de darles los cuidados que así requieren. Porque pueden ser cuidados de tipo neurológico. Por ejemplo, un paciente con demencia demanda una atención de al menos 24 horas. Se dice que es un cuidado de 36 horas. Y no estamos en condiciones de tenerlo en casa. Entonces, para eso están los centros especializados. Igual, si requiere muchos cuidados físicos y el adulto va a permanecer durante mucho tiempo en soledad, pues para eso están los hogares geriátricos. También es muy importante tener en cuenta que si los llevamos a los hogares, eso no es un abandono. Porque podemos ir todos los días. Allá no nos cierran las puertas. Hay un horario diario y muchos programas que involucran a las familias. Con lo cual, si nuestro familiar lo precisa, sería el lugar más adecuado. La diferencia que puede haber entre los lugares privados y públicos, pues lo primero que llama la atención son los costos, ¿verdad? Y los costos también más ligados es a la disponibilidad de recursos. Quizá los privados puedan contar con más recursos que los que son públicos. Sin embargo, depende un poco del personal que lo conformen. Y nuestro gobierno, nuestros estados, los gobiernos locales tienen, digamos, leyes muy precisas y requerimientos muy precisos y controles periódicos a estos centros para ofrecerle lo mejor a nuestros adultos mayores. Si bien los profesionales recomiendan que los adultos mayores estén cerca de sus familiares, existen casos en los que los adultos mayores necesitan de cuidados especiales, ya sea porque padecen de enfermedades físicas o neurológicas. Lo más importante en este caso es garantizar la seguridad y el bienestar de los adultos mayores. Es importante conocer las razones del por qué se toman ciertas decisiones, dándole prioridad a la razón. Llegamos al final de Usted, ¿qué haría? Un espacio para entender la razón por las que se toman algunas decisiones para no juzgar a la ligera, sino conocer los argumentos que fundamentan las decisiones de los profesionales. Usted, ¿qué haría? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!